¡Qué linda noticia, Mechi! Contame, porque anoche cuando se publicó el video, nadie lo podía creer en televisión, ¿no? No, porque sorprendió. La alegría, claro. Lo que pasa es que, claro, uno veía que faltaban muchos días todavía, porque viste que había que juntar la plata antes del 15 de diciembre, y íbamos por la mitad, ¿viste? Y había mucha preocupación, porque decíamos, ¿cómo llegamos a todo lo que hay que juntar? Que son dos millones de dólares lo que había que juntar para Lolo. Afortunadamente, se logró conseguir la mitad, gracias a todos ustedes que pusieron un poquito cada uno, y la obra social y el gobierno pusieron la otra mitad. Bueno, fantástico, ¿eh? ¿Lo escuchamos a los papás? A ver. Hola, hola a todos, buenas noches. Bueno, acabamos de recibir una noticia hermosa. Gracias al apoyo de todos ustedes, conseguimos casi la mitad de los fondos, y bueno, nos acabamos de enterar que conseguimos que el Estado y la obra social pongan el resto del dinero que necesitamos para el tratamiento de Lolo. Así que Lolo va a tener su solgema, gracias al apoyo de todos ustedes. Le queremos agradecer, porque el cariño ha sido inmenso, y bueno, nuestro Lolito va a tener su medicación, y gracias por hacer posible este sueño. Los queremos. Gracias, chicos. Gracias. Gracias. Gracias.